Ahí tienes, Asura. No hay imágenes, pero hay muchos datos y mapas. Sírvete al gusto. Pero si es una isla, ¿cómo demonios escondes una isla? Es algún tipo de dispositivo, escondido. Vaya, un huracán artificial alrededor de la isla. Parece que la única forma de cruzar es por debajo. Bueno, hay un viejo submarino en el astillero de Ender. Muy bien. Stern, go. Vayan a buscar refuerzos. Con submarino o sin él, estaremos jodidos si no conseguimos apoyo. Necesitamos transporte, almas y a cualquiera que pueda luchar. Ah, conozco un sitio donde podríamos llegar. No pienso volver ahí. Odio esta maldita ciudad. ¿Qué le pasa? Una larga historia. Solo los del acoso son tan ruidosos. ¿Daduk? Esa arma puede volver donde la encontraste. Necesito. Bienvenidos a la hermosa Halbo Day. No, esta ciudad lleva varios años de cierta. Así es como nos gusta. Nos me suena a mal nada. Vamos, te lo enseñaré. ¿Cómo llegó eso ahí? Un maremoto. Después de que hundieran Jacinto. Una ola de 20 pisos la trajo hasta la costa. Pues allá vamos. ¿Vives ahí? Hay algo al frente. ¡Lasmas, las cazaremos! ¡Lasmas, las cazaremos! Muchas gracias. Nos vemos, los vecinos. De nuevo, no son muy sigilosos. ¡Gracias! ¡Enemigos! ¿El telefonio se está? ¡Todos en marcha! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Escríbenlas! ¡Por todos lados! ¡Burran! ¡Que no les den! ¡Dime otra vez! ¿Para qué llevamos toda esta armadura? ¡Al menos no estamos muertos! ¡Busquen un interruptor para mover estos montones! ¿Algún interruptor? ¡No! 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 ¡Ey! ¿Es lo mal esta niebla? Aquí no hay nada normal ¿Acaso soy el único que oye eso? ¡Picker! ¡Picker! ¿Hay alguien ahí? Bien, ahora por las puertas ¡Vamos! Nos dirigimos a la plataforma, ¿no? Está más cerca de lo que parece Solo siguen ¡Francotiradores! ¡Todos han cubierto! ¡Qué puta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y ahora con la vaga! ¡Uno de pronto! ¡Ero! ¡Pretro ver la vaga! ¡Francotiradores! ¡Cortarchados! ¡Ey! ¡Uno de pronto! ¡Uno de pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!